En la pista, lote número 33, son 8 hembras de levante, peso total para ellas es de 940 kilos, ese promedio para cada una es de 118 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, base es de 9 mil pesos por kilo, pesadas a las 7 y 36 de la mañana, lote número 33. Gracias.